¡Suscríbete al canal! Aquí de estas, no sé si esperarme un poco más, o coger esta ya de 70, aterrizar rígido, venga va, nos quedamos así, vale, y ya pues nos quedarían estas también, y alguna que haya por aquí, ¿no? La de 120, vale, pues nada chicos, vamos a seguir, ya que estoy en racha, ¿sabéis? Vamos a ver que tenemos por aquí, estos que están aquí en el gimnasio, vale. Eh, este también fuera, ah no, venga, sí, es verdad, vamos a dejarle a ese, y este fuera, bien, vamos a ver, tenemos, mira, era este, que es el que, guau, que me ha costado sudor y lágrimas, tío. Vamos a ver que suba, aquí vamos a poner, mirad, todos estos son nuevos, son de, y este es leyenda, este también, os acordáis, ¿no? De Giler. A ver, guau, pues me lo conseguí pasar, tío, al final. Así que nada, estos, a ver, fuera, fuera, vamos a ver, algunos que sean leyendas, ¿sabéis? A ver, nada, nada, este está, este tiene que estar guapo también, este es nuevo también, este también, bueno, ese es del otro día. A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, vamos para arriba, vamos para arriba y, a ver, estos que son leyendas, me interesan, que vayan subiendo. Y este también, vale, pues venga, vuelve pronto, muy bien, pues nada, chicos, vamos a seguir, venga, vamos a ver, tenemos aquí esto. A ver, a ver, que han venido estos de, de jaleo, a ver. Bueno, saludos a todos, a todas, chicos, y nada, muchas gracias por estar ahí, chicos. No os preocupéis que cuando, una vez que terminemos con esto, empezaremos otra nueva serie con Smash Bros, pero con torneos y cosas así. Vamos a ver, eh, ¿qué tenemos por aquí? Que tengan nivel 1, tío, este, por ejemplo. Por ejemplo, ese también evoluciona, eh, este también. ¿Quién más, quién más, este? ¿Quién más? A ver, ¿quién más tenemos? Este, por ejemplo, tío. Oh, no, no, este, gente, mirad. Ese tiene que ser muy bueno. Venga, vamos. Vale, bien. Venga, continuar, bien. Vale, tenemos en la cueva, a ver, ¿qué hay? Misión cumplida, muy bien. Pues no tenía pensé en grabaros, en grabar. Tenía bastantes capítulos ya, chicos, pero... Digo, bueno, y como he visto que me lo he pasado tan rápido, ¿sabéis? No me cuesta nada cuando estoy sin grabar, tío, no sé por qué, gente, no me preguntéis. No, no me preguntéis, no tengo ni idea, tío. Pero cuando estoy sin grabar me sale todo de perfecto, como suele salir, como siempre. Así que, bueno, venga, vamos a cogernos este, que vaya, bien. Vamos a pillar alguno que vaya por aquí también, a ver. Nivel 1, nivel 1, este. Bien. Así suben ahí a tope. Nivel 1, nivel 1. Aquí en Mega Man. A tope. Tengo Mega Man también en la Switch, tío. El último este de nuevo que sacaron, pero... Me lo estoy jugando yo poco a poco. Tengo también el Pokémon. Tengo varios, pero que... Los tengo ahí abandonaditos, tío. Mira, este que también... Venga. En marcha. Me lo estoy pasando poco a poco, tío. Porque tengo varias, varias, varios juegos últimamente. Bueno, en el canal ahora mismo ya hemos terminado el... Casi el Metal Gear. Y empezáis, pero empezamos otro, así que... Con Resident Evil 2, Remake. Así que nada. Vale. Bien. ¿Veis cómo suben, tío? Suben muy poco, pero bueno, a ver. Venga, vamos a mandar alguno más. Venga, a ver quién podemos mandar, chicos. Mira, esta es nueva. Ahí está. Voy a coger a... No, esta no. A ver, por aquí. Nivel 1, tío. Este. Es el nivel 1. A ver, a ver, a ver. Por aquí abajo nada. Mira, era este. Ese también. Buah, tenemos espíritus. Vamos. A ver. ¿Cuántos más? ¿Quién más podemos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Mira, este es nuevo, tío. Lo tengo ahí sin... Sin nada. A ver, a ver, a ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Guau, tío. Es que tenemos mogollón ya de espíritus, chicos, eh. Tú verás, claro, estamos acabando. Así que... Mira, el nivel 1. Y por abajo había otro. A ver. Eh... ¿Dónde está, tío? Estaba por aquí. Nivel 24 tiene ese. Nivel 5, nivel 1. Venga. A explorar, chavales. Vale, pues venga. Vamos a seguir... Eh... Matando a todos estos que haya por aquí. A todos los espíritus. Y los leyenda... Ya los hago después, ¿sabéis? Así que, bueno, estoy con Mario, gente. Por ahora. Así que vamos a seguir un rato con él. Porque luchador, a ver. ¿Cuántos luchadores tenemos? Lo pone ahí. Creo que son... 74. Por liberar. Pues no sé, tío. No lo pone nada. No pone nada ahí, eh. Me habéis dicho que usara también a Estela. Y destello. O Daisy. ¿Quién era de las dos? Bueno, venga. Creo que era Daisy, tío. Me habéis dicho. Venga, voy a usar a Estela de destello. Y luego usamos a la otra. ¿Sabéis? Venga. Wow. Formación. Autorecuperación. Vale, vamos. A ver qué tal se me da con esta, tío. No la he cogido nunca, eh. ¿Listos? Venga, vamos. Madre. Muy buena. Madre. Eso sí, me está poniendo un poco a caldo, eh. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿En serio? ¡Bien! Vale, buena. Guanaña de la muerte. Nash. Este es otro de Street Fighter, tío. No le conozco, la verdad. No juega con él. Así que, bueno. Venga, vamos a seguir. A ver. Vale. Estamos por aquí. Vamos a ver. Eh, allá arriba. Tenemos aquí a otro. A este. Venga, formación. Vamos a coger y vamos a cambiar, vamos a ponernos a la otra, a la chica que me dijisteis. A Daisy creo que era, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien, gente. Pero bueno, yo me lo pongo todo lo que me decís, ¿sabéis? Si veo que es muy jodido, pues cambio de personaje, así de fácil. Venga, vamos a ello. A ver qué tal se maneja esta. Venga, vamos. Ven. Uy, si te engancho. Qué bueno. No, 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 no. ¿Dónde iba, tío? Fuera, campeón. Vale. Toma, otro que evoluciona en el 99. ¿Este quién es, tío? ¿Lo ves, no? ¿Quién es este, tío? Vale, bien. Vámonos. A ver. Vamos a limpiar toda la zona, ¿sabéis? Y no sé cuántos personajes me quedarán. Yo creo que ya están casi todos, pero bueno. Vale, a ver quién está aquí. Bueno, este va a ser jodido, ¿eh? Pero vamos por la otra zona. Porque por la otra zona también... Mira, por aquí os acordáis que estaba Giler y tal. Esto está hecho. Esta de la mano tenemos que vencerla. Así que vamos a... Bueno, espérate. Formación. Akuma. Bueno, va. Luchador. Vamos a pillar a uno que sepamos. Link, por ejemplo, gente. Y vamos a coger a Link. Oscuro. Venga, vamos a ello. Vamos. A por la manita, tío. Ostras, tío. No, tío. No, tío. Vamos. Vamos. Venga, a tu casa. Vale, bien. Muy bien. A ver qué hace la mano. ¿Qué hace? ¿Se debilita o algo? ¿Qué ha hecho? Mira. Ah, mira. Otro personaje más. Han aparecido defensores de la oscuridad. ¡Hala, tío! Vale, vale. Ostras, chavales. Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Venga, vamos a ir primero por aquí. Ibi. Venga, vamos a ello. Cambia, cambia, cambia. Resistencia de tiros energéticos. Vale, no, no. Vale, vale, vale. Vamos a coger a otro personaje ya. Cuando veo que sea, ya sabéis. Vamos cambiando a todos. Así que... Eh, ¿a quién me habéis pedido más, chicos? Madre mía. Es que como hay tantos, tío. Con Pichu jugamos también. Vamos a jugar ahora... Con Diddy. O con... No, es que está chetaísimo este tío, tío. Eh, Luigi. Capitán Falco, venga. Vamos a ponerle... De otro color, tío. Dura ahí. Bueno, así para la niña, tío. Venga, sí. Venga, vamos. Venga, por él. Vamos a manejarnos un poco con él, chicos. Con Capitán Falcón. Que también es bueno, eh. Venga. ¡Qué bien! ¡Ostras! Pero este tío, macho... No, si me está a punto de matar. ¡Ostras, ostras! ¡Vamos! ¡Muy buena, Falcón! ¡Sí, señor! Vale, bien, gente. No sé si os acordáis del primer episodio, que no sabía ni hacer los Super Smash Bros. Finales, ¿sabéis? Así que... Mirad la evolución que hemos hecho, tío. Como los Pokémon, macho. He evolucionado, gente. ¿Anda, Jesse? No, nada. Vamos por aquí a cogernos... Venga, esta. Venga. Bien, vamos a ello. El Rival descenderá lentamente en el aire. Vale, descenderá. ¡No! 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 El bicho que hay ahí, tío. ¡No! ¡No! Esto que... Nunca se vio que hace eso, tío. Vale, fuera. Bien, Falcón. Objetos para disparar. Vale, bien. Pues perfecto. Ya está. Venga, vamos a limpiar toda esta zona antes de enfrentarnos al boss. A ver qué hay por aquí. ¡Sivirrobo! Vale. Vamos. Vamos a seguir un poco con Falcón, tío. ¡Anda! ¡Sí, chiquitillo, tío! ¡Bueno! Chiquitillo, pero no veas cómo reparte, ¿sabes? ¡Cómo mola, tío! ¡No lo ha dado, tío! ¡Hala! ¡El perro, tío! ¡Quítate de ahí, campeón! ¡Pero qué es esto, por Dios! ¡Tío, que me araña la tele! Evoluciones 99, el chivirrobo este. ¡Vaya tela! Mira, con el enchufe va el pobre. Parece un enchufe de Europa, ¿no? Parecía. No sé, tío. Vale, bien. Lucario, no sé qué ha puesto ahí. Vale, esta zona entonces estaría, ¿no? A ver. No nos dejamos a nadie. Bueno, sí, allí hay uno, ¿eh? No, no. Pero espérate. Ah, claro. Es que por ahí puedo bajar por ahí. No, tengo que seguir. ¿Por dónde voy yo allí, tío? Por allí. Vale. Vamos. Vamos a llegar hasta todo. No, no. Por aquí. Aquí luego subo, ¿no? Sí. Vale, capítulo ya, gente, 44. Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie, tío. Es brutal, la verdad. Venga, vamos a por este. No sé, este va a ser un poco jodillo, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, vamos a intentarlo con Falcon, tío. Vamos a darle una oportunidad. Venga. ¡Listos ya! ¡Madre! ¡Joder, Falcon, tío! Te sales del tiesto, tío. ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Madre, madre! Es que no me puedo mover mucho, ¿eh? ¡Madre mía, el Falcon, tío! Se sale, colega. Broche Franklin. Vale. Que reflejan los proyectiles que te lancen. ¡Ah, qué bueno! Perfecto, tío. Eso para el boss. Final nos vendrá de escándalo. Vale. Bueno, pues nada. Nosotros vamos haciendo limpieza de Spiritus. Vamos a coger a este Magno. Vale, porque por aquí podríamos ir y subir. Mirad, ahí está este. Pero tenemos que coger... No, no hay nada más por allí. Claro, vale, vale, vale. Mira, tío. Por ahí puedes ir. ¿Ya? ¡Ostras! Pero bueno, nosotros vamos a ir primero. ¿Dónde estaba el otro? Míralo. Aquí. Vamos primero a hacernos... Este. Venga. Vamos a ello, chicos. Yo mientras que haya apoyo, gente, yo voy subiendo, claro. Ya una vez que llevamos ya cuarenta y tantos vídeos... ¡Ostras! ¡Madre! ¿Cómo te se ha quedado? ¡Madre! Pero bueno, este tío... Cuidado, Falcon. Cuidado. ¡Ostras! Cuidado que esté... Pero bueno, este tío, macho... ¡No, no, no! ¡Toma ya! ¡Qué suerte haya tenido suerte, eh! Entre vosotros. Vamos. Entre vosotros y yo. Eso es suerte, fuerte. Fuerte, suerte. De todo. Vale, tío. Todo se ha acumulado ahí. Bien. ¡Que me ha quitado la pistola él! O sea, la copeta esta que llevo. La Nintendo Scout. Mira, 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 mira cómo pilla. Mira cómo pilla, mira. Mira cómo pillo. Vamos. Venga, hombre. Pero vete de aquí, Falcon. ¡Hola! ¡Venga! Pero bueno, tío. Este tío con la espada. Pero míralo. No, ya es que me la ha quitado, ¿no? Venga ya, a tu casa, tío. Capullo. Déjame en paz. Ostras, tío. Que me va a hacer... Verás cómo me va a hacer el poder. Adiós. Pues no. No. Si antes has tenido suerte. Capullo. Magno. Vale. Ataque con espadas. Capullo. Y el otro a 83. Vale. No os preocupéis que en el vídeo de que hagamos alguna... Algún final, ¿sabéis? Como hay tres. Haremos todas las evoluciones de la gente. Así que no os preocupéis, ¿eh? Vamos a ello. Vamos a... Primero por este. Thanatos. Bueno, nosotros seguimos. Vamos a ello. Seguimos con nuestro Falcon. Creo que uno de vosotros me lo pidió. No. Cuidado. No. Cuidado. No. Cuidado. No, pero no, tío. ¿Qué va a pasar? Que se ha vuelto pequeño, tío. No, no le puedo hacer nada. Enanos, por sorpresa. Pero no le puedo... Ahora, afuera, hombre. Yo no le podía atacar, pero sí, sí. Sí le puedo atacar. Thanatos. Vale, bien. Buah, menos mal que me pasé, tío. El del boxeador, gente. ¿Me costó? Pues no mucho, la verdad. El otro día que estuve grabando sí me costó bastante, tío. Lo tuve que dejar por desesperación. Pero hoy que estoy grabando, antes de grabar, he empezado. Digo, no voy a empezar a ver un poco qué tal. Y vaya, me lo pasé a la segunda, tío. Yo que sé, suerte, tío. Suerte, pero no sé cómo ha pasado. De verdad. Venga, vamos. ¡Listos! ¡Ya! ¡No! ¡A tomar vientos el box, tío! ¡Madre mía! ¡Ataque aéreo! Muy bien. Rogi, te bat. Te bat. Muy bien. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno. La verdad. Vale, pero bueno. Si os hace reír, me alegro. De eso se trata lo que Dios. Vamos a ello. A ver, por el otro lado. Por aquí. ¡Wow! ¡Leyenda! El especial normal del rival es más poderoso. Uno es más por energía. Vamos a probar. Vamos a... A probar. Que no podemos. Nada. Lo dejo para el próximo. Vamos a cambiar de luchador porque con Falcón no creo que me pueda manejar bien, ¿eh? Vamos a cogernos. Donkey. Es el maestro de las leyendas. Vamos a ello. Vamos a probar una vez más. Que no. Pues nada. Nos vamos por otro lado. No pasa nada, tío. Venga. Vamos. 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 Ahí va. Ahí va. Pero ¿qué ha pasado, tío? Pero qué fuerte, tronco. O sea, que se había quedado abajo, ¿sabéis? Ala, ala. Qué suerte hemos tenido, tío. Vale, tío. Esto de... Mira, el juego me ha... Me ha agradecido todo lo que llevo ya, chico. Madre mía, tío. Te quiero. Alucinado. De verdad. Qué bueno, chaval. Cómo me ha... Cómo me ha dejado vencer ahí. A ver qué hay por aquí. Naked Snape. Wow, tío. De Metal Gear. Vale, pues vamos a por él. No. Bueno, tío. Me he cogido a Donkey, tío. No quería. Quería cambiar de... Bueno, bueno, da igual. Este del 3, tío. Gente. Ah, es que salen varios. Entonces yo creo que hemos hecho bien, ¿eh? Cómo mola, tío. Snake. Es que me encanta ese juego, tío. El 3... Es que me encantó ese juego. Pero qué pasa. Que no me dejan... No me dejan hacer ninguna, tío. Míralo. Vale, bien. Muérele bien. Vale, pues ya está. Perfecto. Evolución en el 99. Claro, me imagino que será con el parche en el ojo, ¿sabéis? Así que creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero yo creo que será con el parche en el ojo. Vale, vamos a ello. Vamos a seguir. Vamos a intentar vaciar todo. Rescatar a todos. Como os he dicho. Wow, mirad. A ver quién está. Samus Oscura. ¿En serio? Tío. Vamos a por él, gente. Pero, tío. Si eso le puedes cambiar de... ¿Sabéis? De traje y ya está. ¿Cómo ponen a esto? No lo sé. Pero bueno, da igual. Venga, vamos. Yo no te quiero ganar así, pero es que... No me queda otra. No, cuidado, cuidado. ¡Uy! Me la ha quitado a mí y se la ha puesto él. Míralo. No, no la ha dado. No. No le da, tío. Ese poder no le da. Pero, ¿cómo es tan capullo? No sé si la ha dado, eh. Pero bueno. Pero bueno. ¿A quién me gana al final? ¿A quién me gana al final? Eso, eso no te lo esperabas, eh, Samus. Vale, buena. Bien, chicos. Lo tenemos. Vamos a pillar a este un poco, gente. No lo hemos pillado nunca, yo creo, eh. O una vez, nada más. Lo hemos pillado. Al Samus. Pero es que no sé yo qué deciros. Pues a ver qué hay aquí. Bueno, venga. Sí, podemos coger. Bueno, espérate. Aquí en formación. No sé si va a ser la... La idea correcta. Pero bueno. Nosotros... Yo más que nada para os enseñaros los personajes, ¿sabéis? Míralo. Samus oscuro, tío. Samus oscura. Oscura. Samus oscura. ¿Cómo ha molado, tío, cuando ha dicho Samus oscura? ¡Oh! Chaval. Vamos a ello. A ver qué tal. Contra Bayonetta. Quiero yo a Bayonetta, tío. No sé si estará... Yo creo que estará en el juego, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! Encima, no sé manejarme... Manejarlo. ¡Madre mía! Tío, que no para el viento, ¿eh? ¡Ostras, ostras! Lo bueno es que me puedo... Me puedo mover, pero... No, no, cuidado, tío. Venga, hombre, pero... Pero bueno. No me manejo bien, ¿eh? Vale. Pégame, si ves qué tal, ¿eh? Chico, pero que no se para el viento, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, tío. Impresionante. Otra, 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 otra... ¡No! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Muy buena, Samus Oscura! ¡Muy bueno, sí, señor! ¡Sanoa! Vale. ¡Sanoa se une al plan! ¡No, no! ¡Venga, va! ¡Estano, tío! Vale, venga, vamos a seguir. También me dijiste que luchara con Lucas, pero no me manejo muy bien, tío. ¡Lucas! ¡Uf! Es muy jodido. Vale, vamos a por este también. Venga, que me tienes que soltar. Vamos a cambiar de luchador. Vamos a ponernos al lino otra vez. Para luchar con la mano. La mano que todo lo ve. Vamos a ello. Oscuro. ¡Vamos! ¡A por la manita, chicos! ¡No, no, no, no! Vale, vale, sí, ya está. Bueno, otra vez voy a... Ya, ya, sí, ya, ya. Bueno, bueno, tío. ¡Ahí! Pero ya está, déjame ya. Que sí. Ya está, ya está, tío. Formación. Venga, vamos a ello. Otra vez la manita. Habrá que hacernos con todas, tío. Miradad, miradad cómo se ríe, eh. Vamos. Vamos, Link. No, 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 no. Venga, ya, hombre. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que esta es más jodida que la otra, eh. ¡Venga! Vale, hecho, chicos. Otra mano fuera. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Venga, si nos está dando bastante bien Derrota al luchador principal para ganar, vale Se intentará Es que encima se va, chaval Encima se nos va Uno fuera Y el otro está casi, casi ¡Vamos! 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 ¡Capullo, eh! ¡Pero cómo es tan capullo, tío! ¡Venga, hombre! ¡Vete por ahí un rato, tío! ¡Venga, fuera! ¡Vale, bien! ¡Proyectiles! Vale, perfecto, tío Bien, vamos por aquí Vamos a... No, no Bueno, podemos ir por aquí también Y hacernos estos dos, ¿sabéis? ¡Venga! ¡Gana antes de que se agote el tiempo! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Venga! Y ya bajamos para abajo Y rescatamos al que tenemos ahí El que se ha abierto con la otra mano, ¿sabéis? Pero no sé si nos va a dar tiempo en este vídeo Pero bueno, vamos a ver Venga, otro fuera ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hala, fuera! ¡Muy buena Link! Es que con Link también se me da bastante bien, tío Es que es muy buena en este juego, tío Bien, vamos ¿Cómo se nota que es de Nintendo, tío? ¿Sabéis? Es que si os ponéis a pensar Dice, hostias, es verdad Claro ¡Celda, tío! O sea Sí, sí, Link Vamos, veterano Es aquí Venga, vamos por... Vamos a vencer a este Ganon, tío ¡Antiveneno! Vamos a ello No, cuidado Hostias, tío Bien, vamos O sea Que salto No puedo saltar Míralo No, tío No No, tío Vale Perfecto Hecho Pacto general Vale Vale, bien Bueno, como hemos acabado bastante rápido Vamos a ver por aquí abajo Vale, tenemos a este Y por aquí ya me voy allí, ¿no? Vale, ahí hay otra mano Vale, sí Pero puedo ir por allí Vale, cojo ese de ahí Y cojo a Alex Y rescatamos y matamos a esa mano Vale Y la otra está El camino está por allí Vale, vale Bueno, gente Pues nosotros Lo vamos a ir dejando ya ¿Sabéis? Ya tengo A ver Vamos Para el próximo capítulo Nos enfrentaremos a este Y bueno, chicos Pues nada Lo dicho Muchas gracias a todos Por verme Y nada Y por seguirme Y por seguir la serie Y nada, chicos Si podéis apoyarla Con un Compartirla Por donde podáis Vosotros Pues nada Se ayuda bastante La verdad Así que bueno Nos vemos, chicos Un saludo a todos Que tengáis un buen día Y nada Chao, chavales Chavales Gracias.